Después por ahí en las cámaras el compa Paco suena más o menos sus amigos de Cuarto Elemento Arriba la sierra Topio Drango, márquenla compa chino Sangre duranguense la que recorre mis venas, mi madre y mi padre son nativos de esa tierra A mí me tocó nacer en el gabacho, aquí me presento mucho gusto soy el guacho A los 17 me integré con la milicia, gobierno americano, me tuvo en sus filas el bravo uno y dos Ese era mi apodo y un rifle con Almira, siempre fue mi apoyo Tuvimos batallas que nunca se olvidan, peleando en Irán, pura gente suicida Nunca me rajé, como León me defendía, junto con mi gente y toda la artillería Un día mi espalda tocó la muerte, pero ese día yo corrí con suerte Lo que me duele son mis amigos, se me adelantaron el camino El impacto fue nuestro comando, alcance a verle la cara al diablo Dios dijo no es hora de marcharse, a la vida debes aferrar Dos meses fuera de combate, después se iba por el desempate Mi santo Toribio siempre está conmigo, siempre me protege De cualquier peligro, madrecita mía, gracias por tus rezos, también a mi viejo Por todos sus consejos, hay buenas y malas, siempre en esta vida Las dos me han tocado, nunca se me olvidan, hoy por otra parte Una gran familia, dos hermosos hijos, mi esposa querida, no soy ignorante Soy hombre estudiado, en psicología, yo salí graduado, les diré mi nombre Y así me despido, Luis Manuel me llama, a balos me ha pedido, no es por presumir Lo que yo he logrado, con muchos esfuerzos, yo me lo he ganado Mi familia sabe, lo que me ha costado, y yo fui el primero en ser titulado Un día mi espalda tocó la muerte, pero ese día yo corrí con suerte Lo que me duelen son mis amigos, se me adelantaron el camino El impacto fue nuestro comando, alcance a verle la cara al diablo Dios dijo no es hora de marcharse, a la vida debes aferrar Dos meses fuera de combate, después se iba por el desempat